En el marco de su visita a la región de Magallanes, la ministra de Defensa, Maya Fernández, aterrizó en Puerto Williams. Tras arribar a la localidad, se ha trasladado hasta Isla Picton, en donde opera una alcaldía del mar, cuya presencia es vital para resguardar la soberanía nacional. Quiero agradecer al comandante jefe de la Armada, al almirante de la masa, por la invitación, haber venido a la Isla Picton a ser patria, y sobre todo poder compartir con la familia de su oficial marco, con su señora, con su hija Beatriz, en un lugar aislado pero tan importante para Chile. Cuando pensamos en nuestro país y quienes hacen patria, a veces no nos damos cuenta de los distintos rincones donde se está presente y creo que hay que valorar la presencia de la Armada en todos estos lugares que son lejanos, pero son parte de nuestro territorio nacional. Así que mi reconocimiento y orgullo. Pero este lugar no es el único en donde se hace patria. No es fácil llegar a estos lugares y acompañar a las familias, igual como esta familia que está aquí en la Isla Picton. Tenemos familias viviendo en otros lugares como la Isla Nueva, la Isla Lenox, en el Cabo de Honno, en Islote Snipe, y que hacen patria, como decía la ministra. Dentro de lo que yo me he propuesto en mis tres años que llevo ya casi con ante en jefe, ha sido recorrer Chile y visitar donde haya un marino. Igual como está aquí esta familia, hay una familia que está en Pizagua, es uno solo, y si la marina y la patria los necesita, aquí en el fondo son todos importantes. No porque haya mucha gente en una repartición van a ser más importantes que este lugar. Las autoridades también conocieron las instalaciones del Centro Sudantártico Cabo de Hornos, que cumple funciones para ciencia con investigadores nacionales y extranjeros. Por último, en Yendegaya inspeccionaron las labores que cumple el Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército de Chile, revisaron los terrenos para la nueva Capitanía de Puerto de la Armada, y saludaron al personal de Carabineros de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!